Música Hay un acuerdo tácito que deambula por el espacio que da vueltas por los sentimientos que pasan por tu alma también por la mía que se mueve sin percibirlo todo sobre aquel que quiere percibir sin tocar acariciar sin peor beber sin boca mirar con los ojos del mar de acuerdo tácito que siempre provoca a acercarnos con el corazón abierto y todas las ganas de sentir la vida y su movimiento no es para los cobardes tampoco para los insensibles es un acuerdo a priori balanceó su consenso y estuvo de acuerdo para entregarlo todo sin miramientos es de a dos un par de seres dispuestos a amar sin especular un par de seres que se detienen para recibir ese manto de humanidad existe ese acuerdo tú si no lo has percibido porque no se ve porque es pura sensación que colma los sentidos es porque no quieres sentir su emoción no es para los cobardes no poema acuerdo tácito autora Raquel Norma es Merkin Reitman voz Flodeliz Argentina 10 de junio del 2016 San Luis Argentina